Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Roberto Baca. Este es el podcast donde hablo de ideas, creatividad, negocios, mercadotecnia y ese tipo de cosas. Y hoy estoy intentando algo nuevo, estoy probando algo nuevo, que es combinar este podcast, esta voz tan agradable y melodiosa que ustedes están escuchando, con un video, o más bien con una presentación, no es tanto un video, es más bien una presentación hecha en video y subida a YouTube, con la que pretendo darle un poco más, como que un poco más de vistosidad a lo que digo, no solamente hablado, sino voy a poner algunas fotografías, algunas obviamente palabras, en futuras ocasiones habrá datos interesantes, gráficas y ese tipo de cosas. Por el momento solamente algunas imágenes ilustrativas. Con esto trato de hacer un poco más entretenido todo esto. Si entran ustedes a mi canal de YouTube, es youtube.com, diagonal R, B, B, grande, el número 3 y la letra M, ahí podrán ver estos videos, o esta serie de videos. Y habíamos estado hablando de las 22 leyes del marketing, pero decidí darle un descanso por el momento, nos habíamos quedado en la ley número 6, íbamos a ver la ley 7 y 8, pero se hace un poco aburrido estar con un mismo tema todo el tiempo. Así que vamos a variarlo un poco. Hoy quiero hablar más bien de un par de cosas. La primera es, ¿qué pasaría o qué pasa si de pronto la nube, la nube de datos, falla? Ahora, cada vez estamos más acostumbrados a guardar las cosas en la nube. La nube es esta región del Ether que conocemos como Internet. Se le dice la nube porque así se empezó a representar en algunos diagramas. En realidad, obviamente no es una nube, es una serie de servidores que están en algún lado. Y estos servidores son máquinas físicas, son máquinas con sus discos duros, que tienen sus procesadores, que tienen su fuente de alimentación eléctrica, y cualquiera de esas cosas puede fallar. O puede fallar entre ese servidor, la comunicación entre ese servidor y tu computadora, tu empresa, tu lugar de trabajo, tu celular o lo que sea. Esto ha pasado antes, obviamente. Como les digo, cada vez confiamos más en esta nube para almacenar nuestros datos ahí, nuestra información importante. Y en cierto modo es lógico hacerlo. Estos servidores están disponibles todo el tiempo. Son generalmente bastante confiables. No estamos atados a un solo lugar o a un solo dispositivo para tener nuestra información, sino que la tenemos a la mano justo en el momento en que la necesitamos. Excepto cuando falla. La nube no es del todo confiable, como lo podría ser. Todas las cosas que hacemos los seres humanos no son perfectas. Son susceptibles a fallar. Es susceptible que algo se rompa entre un lugar y otro, entre esta cadena, que es una cadena bastante complicada. Realmente, si nos ponemos a pensar, todas las partes que están involucradas y todas que tienen que funcionar relativamente bien para que nosotros podamos tener acceso a nuestra información, es bastante complicado. Y aunque Internet nació pensado en tener cierta fortaleza, cierta resistencia a las caídas y esas cosas, nada es perfecto. Y además, en estos tiempos, Internet es muchísimo más complejo de lo que se ideó, de lo que se pretendía que fuera. Ahora es muchísimo más complejo. Y hay múltiples puntos de falla. Estas fallas pueden ser, pueden ir simplemente desde dejarnos sin acceso durante unas cuantas horas hasta perder todos nuestros datos en los casos más extremos. ¿Qué ha pasado? Ha pasado en el caso, por ejemplo, me acuerdo de Magnolia, que era un servicio que guardaba tus marcadores de Internet cuando visitabas, ya ves como Delicious o como los favoritos de Internet Explorer y eso. Los guardaba en la nube, los guardaba en sus propios datos y tú los tenías ahí guardados. Pero un día, a la computadora de este señor, no me acuerdo del nombre, sinceramente, pero él tenía todo en su computadora, básicamente en un solo disco duro y falló. Y se perdieron los datos de todos. Y Magnolia, obviamente, desapareció después de eso junto con la información de todo el mundo. Ya no se recuperó, ya no se recuperó de esa catástrofe. Y puede pasar, ha pasado, le ha pasado incluso al mismo Microsoft. Cuando, cuando ellos adquirieron una empresa que se llama Danger, que sincronizaba los datos de la gente que tenía teléfonos T-Mobile, no me acuerdo del modelo exacto del teléfono, pero es algo semejante a lo que hace Apple con iCloud ahora. Sincronizaba los contactos, los mensajes, las cuentas de correo electrónico, etcétera. Los sincronizaba en estos servidores de Danger, la empresa Danger. Y un día, haciendo un respaldo, algo les falló. Y también se perdió la información de prácticamente todo el mundo, de miles de personas perdieron la información que les decía no apague su teléfono porque lo que está en su teléfono es la única copia que tenemos de la información. De su información si lo apagan, ya bailó. Ya se fue, le tocó bailar las calmadas y desaparece. Y no es ser catastrofista, simplemente así es la vida. Las cosas fallan. Le ha pasado a Google, también, que falla de vez en cuando, aunque no he perdido información hasta el momento. Como les digo, le ha pasado a Microsoft, le ha pasado una infinidad de servicios más pequeños, incluso a Poplet, que es el servicio que estoy usando para hacer esta presentación. A ellos hace unos meses les pasó. Se perdieron un montón de cuentas y un montón de mini presentaciones que se habían hecho, incluyendo la mía. Afortunadamente, no había hecho yo nada importante porque como es un servicio en beta, uno como que más o menos tiene esa idea de que puede desaparecer en algún momento o algo puede fallar. Pero me dieron otra cuenta y fueron muy buenos conmigo y realmente es un servicio que recomiendo, pero eso no quiere decir que no les pueda volver a fallar algo en el futuro a ellos o a alguien más de los que dependas. Al mismo Google, al mismo Apple, les puede fallar algo alguna vez y pues puede, esta información puede fallar. Apple, aparte de sus servidores, también descansa mucho en los de Amazon y en los de Microsoft, aunque ustedes no lo crean, para guardar una gran cantidad de información. ¿Cuentas con un plan de acción en caso de este tipo de emergencia? Por ejemplo, como la de BlackBerry la semana pasada, que no había comunicaciones en los de datos, en los teléfonos y mucha gente depende de esos. Si tú eres de ellos, deberías contar con un sistema de emergencia. Yo te recomiendo los siguientes pasos. Bueno, pasos o estrategias, si que la quieres llamar así. Primero sería usar respaldos locales y lo pongo, lo pongo en el video, lo pongo entre comillas, respaldos locales, porque generalmente vemos a la nube como nuestro respaldo, de la información que tenemos localmente. Pero ahora cada vez más la nube se está convirtiendo en el sistema principal de almacenamiento de nuestra información y lo que tenemos local son nuestros respaldos. Afortunadamente, en estos días, el costo de almacenar información es bastante barato. Un disco duro de un terabyte ahorita anda saliendo creo por los 80, 60 dólares y seguramente la semana que entra va a estar más barato. Puedes conseguirte discos de 2, 3, de hasta, creo que hasta 2, de 3, de 3 salieron, ya 3 terabytes ya salieron por un precio bastante accesible. La verdad, tal vez, 150, 200 dólares. Si tu información, cuánto vale tu información, tu información te aseguro que vale muchísimo más. Y hay sistemas muy sencillos de usar hoy en día que se llaman los NAS, los Network Attached Storage, los sistemas de almacenamiento conectados en red que tú no tienes que hacer prácticamente nada, nada más le pones el disco duro y el sistemita este lo reconoce inmediatamente, lo conectas a tu red y ya está, ya tienes espacio de almacenamiento mucho, mucho, muy amplio. Y si te hace falta más, le metes otro disco duro a la misma maquinita, la mayor parte tiene hasta 4, 4 espacios para 4 discos duros, 12 terabytes tal vez si te vas con 3 y obviamente y con sistemas de almacenamiento redundante y esas cosas, ¿no? Obviamente, recuerda también hacer respaldo de eso, nunca está de más hacer respaldos, nunca nadie se ha quejado de que tenemos muchísimos respaldos, a la hora de la hora dicen, qué bueno que tenemos muchos respaldos, entonces, lo primero es eso, haz respaldos y es lo primero porque si te pones a hacer respaldos ya que se rompió todo, pues no tiene caso, ya perdiste la información. La segunda es que cuando ocurre una emergencia, lo primero que debes hacer es ver si el problema es interno o si es externo, si es un problema de conectividad de tu lado o con tu empresa de proveedora de acceso a internet o lo que tengas o si el problema es el servicio que estás utilizando, por ejemplo, que se haya caído Google, que no estén accesibles sus servidores que de vez en cuando pasan o que se haya caído alguna de sus aplicaciones de Google Docs o algo así o el Google Calendar o algo que llega a pasar o que se haya caído el servicio de 237 Signals, los de Basecamp y esas cosas que también puede pasar, ¿no? Entonces tienes que ver eso, tal vez si es un problema interno, entonces lo tendrás que solucionar con tu proveedor de servicio de internet o con tu administrador de redes de confianza o el técnico que tengas más a la mano. Eso es lo primero que hay que determinar y bueno, y también ver si este va a ser un problema de unas cuantas horas, unos cuantos minutos o si va a durar varios días. En un lugar donde trabajaba antes nosotros tuvimos un problema con nuestros servidores y estuvimos como una semana desconectados y bueno, básicamente tuvimos que adoptar una estrategia de tenerlo todo adentro. Revisa los blogs, revisa Twitter para saber si hay avances en el problema en caso de que sea externo. Muchísimos servicios tienen cuentas de Twitter, tienen cuentas de blogs que están separadas, que están en servidores aparte, que están en otros lugares para informar a la gente en caso de que haya algún problema con su servicio, de que hay algún desperfecto, de que no se puede acceder al servicio y ahí van informando cuando hay algo y si van teniendo algún avance. Entonces, verifica cuáles son los servicios en los que estás, de los que dependes más y si tienen algún blog o cuenta de Twitter para que los puedas seguir en caso de que pase algo. Esto te puede ayudar bastante también a elaborar tu estrategia de alguna emergencia. Coordinate con tu gente de manera telefónica. La red telefónica todavía sirve, no se ha ido a ningún lado y es bastante robusta, es muy difícil que se caiga la red telefónica. Entonces, a la antigüita, habrá que hacerlo de como se hacía antes y mandando por teléfono. La gente puede tener todavía su laptop, puede tener todavía su teléfono celular, su listófono y puede trabajar de manera local ahí, lo cual nos lleva a la necesidad de establecer una política de sincronización de datos. Cuando la gente regresa con sus datos, con su trabajo, ¿qué es lo que se va a sincronizar primero? ¿Cómo se va a sincronizar? ¿Y cómo nos vamos a asegurar de que tengamos la información completa y que tengamos la información que debe de ser? Aún así, la nube es una herramienta muy útil que llegó para quedarse. Las ventajas de la nube realmente son, compensan con creces el riesgo de quedarse de vez en cuando sin el servicio de internet. Pero, recuerda también que mientras más dependemos de estas cosas, más nos arriesgamos a que en uno de estas fallas tengamos algún retraso considerable, algún retraso importante. Entonces, para realmente sacarle el mayor provecho posible a la nube a tener estos datos en internet, volando en internet, hay que establecer una buena política en caso de que falle. Que no es, que la verdad no es si falla, sino es cuando falle. Porque, como todas las cosas, no hay nada seguro en esta vida. La otra cosa a la que quería hablar es, ya que estamos hablando de la nube y todo esto, es de los medios sociales y tu estrategia en los medios sociales. ¿Cuál, cuál? Muchas, muchas, muchas empresas simplemente se lanzan a poner algo en medios sociales por ponerlo, a estar ahí por estar, a tener una presencia, a ver si alguien les hace caso, o simplemente que lo que puede, lo cual puede ser válido si es para apartar el nombre en algún servicio que ellos vean que está surgiendo, pero todavía no saben bien qué hacer con él. Sin embargo, muchísimas, muchísimas, en la mayor parte de los casos de las empresas que entran a los medios sociales, es simplemente para estar y a ver si alguien las pela, a ver si, a ver si agarran algo por ahí, pero sin ninguna estrategia, sin ninguna, sin ninguna realmente una mentalidad de ir y interactuar, lo más importante es interactuar, nada pasa si no interactúas, si ves una chica linda, la ves nada más y este, y ahí está, no hay, pero no, no va a pasar nada si no te acercas, si no le hablas y si no sabes qué decir, si no sabes qué llegar y qué decirle a esta chica. Hay que recordar que la gente se une a un medio social para comunicarse, entonces tú debes saber qué es lo que quieres comunicar, tienes claro cómo te vas a comunicar, tienes claro qué es lo que vas a decir, a quién se lo vas a decir, qué tipo de persona buscas y también con qué intención, como las chicas, como las chicas que vimos en las dos, hace dos fotografías, qué intención tienes, cómo la vas a comunicar, con quién te vas a comunicar, qué tipo de persona buscas, y saberte comunicar claramente. Si no hay una buena comunicación de lo que esperas, de lo que eres, etc., al rato viene la desilusión. Digo, mientras uno tenga claro qué es lo que busca y la otra persona también diga, ¿sabes qué? Sí, va. Y si no, que diga, ok, pues la verdad no, no pasa nada tampoco, simplemente a lo que sigue, ¿no? Pero hay que tener muy claro cómo, qué es lo que quieres comunicar, a quién y cómo lo vas a hacer. En estas cosas, en estos casos, entra el community manager muchas veces, pero hay que tener en cuenta que las actividades en los medios sociales no deben estar a cargo de una sola persona. no es este community manager o responsable de los medios sociales el único que se haga cargo de todo. Si es así, nunca va a funcionar. El community manager lo que hace o su papel principal es enfocarte a elegir una estrategia, a elegir los medios sociales que son mejores para tu empresa, ayudarte a formar ese mensaje, esa comunicación y cómo la vas a hacer, etcétera, y establecer una buena estrategia, tácticas y un sistema de medición para ir logrando tus objetivos. Pero en ningún caso debe ser el community manager el único que sea responsable de los medios sociales. ¿Quiénes son los responsables? Todo el mundo. Todo el mundo debe serlo, para eso debes crear una política para tus empleados, porque tus empleados lo más seguro es que muchísimos de ellos que estén en algún medio social, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, o incluso puede ser que en Flickr o en YouTube o en Blogger. Todos esos son medios sociales y muchas veces va a pasar. La gente se acerca o van a empezar a comentar de su trabajo, de lo que hacen o les van a preguntar o se van a encontrar algún comentario que a lo mejor simplemente navegando, curioseando por ahí sobre la empresa donde trabajan o sobre alguien que tiene una necesidad que tu empresa cubre. Entonces, ¿qué hacer? Nuestras vidas, nuestras vidas personales no están completamente separadas de nuestras vidas profesionales. En ningún momento. Todo lo que hacemos en un lado nos afecta en el otro. Lo mismo pasa en este caso. Por eso, en el caso de las redes sociales, no toda nuestra actividad en redes sociales se puede dividir limpiamente entre personal y profesional. Hay un traslape. Hay un encimamiento de estas dos áreas. Entonces, hay que tener en claro que cuando haya este traslape, decirle a nuestros empleados qué hacer, cómo actuar, cuándo intervenir, cuándo mandarlo a otra persona de otro apartamento, tal vez el departamento correspondiente, etcétera, y darles el poder de poder tomar esas decisiones. Establecer los objetivos es muy importante. Si tú estableces objetivos y cómo los vas a conseguir, los puedes comunicar claramente a tus empleados, entonces no va a haber ningún problema. Ellos saben qué es lo que se espera de ellos, ellos saben qué es lo que la empresa quiere hacer y entonces serán capaces de tomar sus propias decisiones, de interactuar de cierto modo u otro dentro de una red social. Y recuerda que lo más importante es compartir, compartir con tu audiencia, compartir con tus empleados, compartir con la gente que te rodea, la gente, la comunidad que se irá formando en torno tuyo en estas redes sociales. Lo importante es ser abiertos a estas audiencias, escucharlos y compartir, no únicamente decir nuestro mensaje, sino escuchar el de ellos, escuchar sus necesidades, escuchar sus quejas y opiniones, eso es muy, muy importante y saber, saber tomarlas correctamente, saber, saber encauzarlas correctamente, por ejemplo, no acallar, no acallar una queja, sino escucharlas, sino realmente ponerle atención y tratar de ayudar a la persona. Muchas empresas actúan como si las quejas fueran lo último que debería haber, como si fuera, no sé, como si fuera la peste, le huyen como la peste y es todo lo contrario. Una queja es una oportunidad increíble de demostrar que el cliente realmente te importa, que realmente vale la pena hacer negocios contigo, realmente vale la pena establecer una relación contigo porque te importa la satisfacción del cliente y además para mejorar el producto o el servicio al proporcionar tu servicio o tu servicio a la gente. Si hay una queja te está diciendo ok, aquí hay algo a lo que le tengo que poner atención. Digo, a lo mejor una queja no es mucho, lo arreglas de algún modo con el individuo y ya está, pero 5, 10, 15, 20, ya están formando un patrón, entonces es algo que hay que pelar el ojo porque ahí puede darte una sorpresa y perder muchísimo dinero después. entonces recuerda esto, lo más importante es compartir, lo más importante es escuchar, la gente está ahí para interactuar y no basta con tener una presencia sino que debes tener una estrategia de comunicación, una estrategia de cómo vas a llegar a ligar con el cliente o con la audiencia en los medios sociales. Entonces este es mi podcast por hoy, es mi podcast por ahora, nos vemos, ¿cuándo nos vemos? dentro de un par de días de hecho, dentro de un par de días porque este podcast salió un día tarde y mañana el podcast de la vaca cósmica con las noticias del nuevo sistema operativo Android y el nuevo celulófono, el listófono de Samsung y Google. Muy bien, pues nos vemos hasta la próxima y que estén muy bien.